Me No vas a cambiar, sé que me mientes Me vas a dejar, aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás Jamás vas a decirle Jamás Jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás Jamás vas a decirle Jamás Jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Tengo todos los estilos, papi ¿Cuál tú quieres? El nuevo ritmo Branco DJ Branco DJ Branco DJ Próximo